Nuestro amor es así, y ahora se lo fui yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa nueva Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras formas se hagan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es la locura que trae, ese sueño de paz, es bonito de paz Cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo, así es nuestro amor, en este hecho Y este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, y es bonito de paz, y cual Y este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, y es bonito de paz, y cual Cuando nos abrazamos, cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor Y este sueño de paz, y el amor de la 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 paz, y el amor de Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril Se ve el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredo de seda Besarte mientras sueñas y verte y dormir Quiero ser el sol que entra sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Con mi bebo de lo bueno la tengo ahora aquí De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi vida Es todo en mi vida Todo lo hombre que sabe querer Sabe dar impedido a la mujer Lo mejor que hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida La justa y bebida Pero el hombre Sabe querer Sabe dar Y pedir a la mujer Lo mejor que hacer de ese amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su convivión ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Y de alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven ¿Qué es esta sed de amar que me hace bien? Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven 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 Por favor Ven Nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti La vida nos está dejando atrás Vamos a ver Vamos a ver La vida nos está dejando atrás Bien Cualquier amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Necesito para estar feliz Que será de ti ¿Qué será de ti? La vida nos está dejando atrás 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 La vida nos está dejandoạc Por favor Cadá-lo Da Ben La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando lá Min No hay hora para llegar Hasta cuando te queriendo y te amando Hasta siempre el corazón quer te encontrar Que en tus brazos este amor es una canción Yo no consigo te olvidar Cada minuto es mucho tiempo sin ti Sin ti Yo no voy saber me acostumbrar Sin tu amor para me acalmar Sin tu mirar para me entender Sin tu cariño, amor, sin ti Ven y te dar la soledad Ya no importa lo que pasó Porque pasó, pasó Vem 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 Gracias por ver el video. 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 La nostalgia tiene hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Voy de día un poco más de noche. No me arriesgo en marcha suena. Yo sé, siempre en esa carretera. No me arriesgo en marcha suena. 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 Meto la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya que viene para choque un corazón En nombre de ella 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 Cuando amante pienso en ella Cuando amante pienso en busca de ella Y cuantos segundos se você demora Está todo el tiempo Quiriendo te ver Porque ya no sabe Ficar sem você Y en medio de la noche te llama Para decir que te ama Este cara soy yo O cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está a su lado Está a su lado Porque der e vier O herói esperado por toda mujer O herói esperado por toda mulher O herói esperado por toda mulher Por você encarar o perigo Seu melhor amigo Este cara soy yo Este cara soy yo Este cara soy yo O cara que ama Este cara soy yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Só para me despedir E as últimas palabras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar Assim como eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos teus Nos olhos teus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar E por favor, meu bem E por favor, meu bem Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Vou chorar mais uma vez E por favor, meu bem E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa Perdoa Se eu chorar Não é possível Que você suporte a barra De olhar nos olhos De quem morre em suas mãos E ver no mar Se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração Não tenha lágrimas guardadas Pra derramar Sobre o vermelho derramado No azul das águas Que você deixou Machadas Seus netos vão te perguntar Em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas despertivos De televisão O gosto amargo Do silêncio em sua boca Vai te levar de volta A uma área fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu Em forma de arco Não é possível Que você Suporte a barra De uma cauda exposta aos ventos O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim E pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone Então Me chama E quando eu digo amor Falar de amor Às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar Me faz pensar Que ainda me ama E alimenta essa ilusão E acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara Mesma história Vejo acontecer E a dor do ar Eu digo amor E a você Eu digo amor 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 Cuando se queda solo Y necesito escuchar la voz De quien te ama No suporta la soledad Pega el teléfono y entonces Me llama Y cuando digo amor Falar de amor Às veces chora Y mexe con mi corazón Me hace pensar Que ainda me ama Y alimenta esta ilusión Que acaba Nas semanas Que você me esquece Cuando yo pienso Que esqueci El teléfono entra rascinando a madrugada enlouquecer Coração dispara A mesma historia Eu vejo acontecer E atordoado E atordoado Eu digo alô E é você E quando eu digo alô Falar de amor O telefone O telefone entra rascinando a madrugada enlouquecer O coração dispara A mesma historia Vejo acontecer E atordoado E atordoado Eu digo alô E é você E atordoado E atordoado E atordoado E atordoado E atordoado E atordoado E atordoat Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad? En un mundo calibrado Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada, amante Amada, amada amante Amada, amada amante Amada, amada amante Amada, amada amante Cuando el rey en el piano Amada, amada amante 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 Amar, amante Quiero ser tu canción Desde el principio a fin Quiero rozar En tus lágrimas Desde el lugar lindo De ver el jabón Que te suavice Paño que te paña De toallas que delices Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Que de donde se da Besarte mientras sueñas Y verte dormido Yo quiero ser el sol Que entra en la sobra En tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave En tu toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo En tus secretos Quiero ser la cosa Plena y liberada O prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Mi fiesta es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume y mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que ya te decide El hombre que sabe, que ya te decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte este amor en su vida Convierte este amor Convierte este amor En su vida Su comida Quiero beijar su boca Quiero beijar su boca Comigo Me quero Me quero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você es todo lo que quiero para mí Jamás améi así Yo quiero estar con usted Y no importa lo que es cierto Pues, incluso a veces distante Me siento aún más cerca A noche yo sonyo dormido De día yo sonyo acordado Que un día, todos los días Que yo estareí de su lado Serei Te amo Te quiero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você es todo lo que quiero para mí Jamás améi así Seré Seré Te amo Seré Si es todo lo que quiero para mí Seré 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 Porque me doy tanto a ti Y porque no pido nunca Nada cambio para mí Porque me quedo callado Cuando me salve a seguir Cuando me salve a seguir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres Yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Cuando me quieres Te ver La hoja En el Flukahorn Chau. Cuando me quieres Tener Chau. Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón Y todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual Los amores que he tenido Han llenado de alegría mi vivir Son recuerdos, son historias Sentimientos tan bonitos Sentimientos tan bonitos de azúcar No se niega una pasión Cuando está comprometido el corazón Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor A todas ellas le entregué el corazón Y todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón Y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual Fuimos tal para cual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!